La misión de observación electoral MOE lanzó alerta electoral para los próximos comicios de Senado, Congreso y Presidencia. Funcionarios a nivel nacional rindieron un informe sobre el mapa de riesgo en el cual se ubica Barranca Bermeja. Pues Barranca Bermeja nos aparece por coincidencia de riesgos por factores de fraude electoral y violencia en riesgo extremo. ¿Por qué? Porque en riesgo por fraude electoral hay una votación atípica que se ve en votos nulos, tanto para Cámara como para Senado, entonces es un factor importante a tener en cuenta. Y de otra parte, frente a factores de violencia, encontramos presencia de grupos armados ilegales, desplazamiento y también acciones de grupos armados en contra de líderes sociales. La MOE advirtió a la ciudadanía sobre qué hacer y dónde denunciar hechos delictivos o irregularidades que giren en torno a las próximas elecciones. Hemos encontrado importante presencia de Plan del Golfo. ¿Y por qué creemos que pueden afectar el proceso? Porque se está amenazando y también asesinando a líderes sociales. Y los líderes sociales son la base con la cual se hace todo el ejercicio político. Razón de ello el riesgo. La alerta que realiza la MOE no quiere decir que se están robando las elecciones en Barranca Bermeja ni mucho menos, sino que hay unas variables que nos permiten determinar un nivel de riesgo y por tal motivo tomemos acciones. Entonces la recomendación es mayor pedagogía. Es importante no solo que desde las autoridades, sino desde la labor de la misión de observación electoral y el papel de ustedes, los medios, de hacer mayor pedagogía sobre el proceso electoral, para que haya menos abstención, para que la gente sepa marcar el voto, para que haya más concurrencia a las urnas. Freddy Casillo, coordinador de Administración Pública de la MOE, argumentó cuáles son los grupos al margen de la ley que ponen en riesgo los próximos comicios. La misión de observación electoral tiene un portal que se denomina www.pilasconelvoto.com. En ese portal los ciudadanos pueden manifestar cualquier irregularidad electoral que evidencie, cuál es la recomendación, que sean muy claros, detallados en el lugar de los hechos, en quién está cometiendo la conducta, si pueden adjuntar fotos, si pueden adjuntar de pronto mayor información, ahí hay la posibilidad. Y pues esa información se la remití a las autoridades. Después de Barranca Bermeja, Betulia es el segundo municipio del departamento de Santander que se ubica en riesgo extremo electoral.